Música Siomara Fortuna con su álbum Rosa y Azul nos impresiona siempre, con sus atrevimientos, con su implicación con la sociedad y con sus inventivas. Pero Siomara es, ante todo para nosotros, la voz negra del Caribe hispano. Así la hemos promovido en Europa y producido en los años 90 con sus músicos y la hemos llevado a escenarios como el New Morning, la fiesta de la humanidad en París, Francia, pero también en todos los festivales, el Festival Color Café de Bélgica, los festivales del mundo de Viena, porque Siomara Fortuna representa ante todo un valor que une todo el Caribe con la afroamericanidad. Esa voz, esa voz tan peculiar que yacea, que llamea, ¿verdad?, con atrevimientos a veces que la llevan hasta deslizarse de sinfonías para lograr una rítmica. Esa es Siomara Fortuna. Y así es como nosotros pensamos que no puede ser una Siomara Fortuna que caiga en los valores del Establishment. Ella siempre será rebelde y atrevida. Y ella siempre tendrá inventivas que se unan con las nuevas propuestas musicales, con la variación, con la fusión, porque también le dicen la reina de la fusión. Pero nosotros creemos que ella, en toda su propuesta y en toda su totalidad, es una ciudadana musical, una ciudadana vocal. Por eso, de su conciencia negra, de cuando la conocimos, cuando ella interpretó Madre África, desde los bulevares de París, hoy día Siomara se entrega a su sociedad por la paz y por la convivencia de género, y lucha contra la violencia con rosa y azul. Siomara, esta sociedad te necesita cada vez más.